La escuela secundaria fue fundada en el mes de octubre de 1000, el encuentro ubicado en la calle Cuauhtémoc, esquina Francisco y Madero, sin número de las fiestas. La escuela secundaria fue fundada en la calle Cuauhtémoc, esquina Francisco y Madero. La escuela secundaria fue fundada en la calle Cuauhtémoc, esquina Francisco y Madero. La escuela secundaria fue fundada en la calle Cuauhtémoc, esquina Francisco y Madero. Y de servicios número 168, general Manuel García Vigil, con clave. Esta escuela fue fundada el 28 de noviembre de 1998 y está ubicada en la calle Emiliano Carranza y Allende, sin número. Dentro de plantilla de personal cuenta con 41 docentes y asistentes de servicio. La escuela secundaria fue fundada en la calle Cuauhtémoc, esquina Francisco y Madero. fundado en Metro Uno y Medio de la Colonia Raimundo Menéndez. Cuenta con un total de 405 estudiantes y su director es el profesor José Ángel Enríquez López. En carretera Ixtepec, Tlacotepec, Colonia Rancho Llano. Plantilla de personal, 21 docentes y asistentes de servicio. Cuenta con 100... Y comandante de la columna de desfile militar se dirige al comandante de la 46ª Zona Militar. Tlacotepec, Tlacotepec, Tlacotepec. Tlacotepec, Tlacotepec. En los tambores desfila frente a nosotros la banda de guerra del cuartel general. Nacer, vivir y morir siempre de caballería. Desfila ante nosotros el contingente del arma de caballería. Honor, valor y altad. La Fuerza Aérea Mexicana es encargada del discurso del espacio aéreo. Ante ustedes desfila una sección de pilotos radiadores, los cuales poseen habilidades excepcionales de vuelo. Toma de decisiones, trabajo en equipo, y adaptabilidad de situaciones de alta opresión. Precaución, desconfianza y reacción. Ante ustedes, la sección de la Policía Mita, portando con el arma de la característica Bócrata Verde. Sirviendo a México en el ritmo con honor, valor y lealtad. Desfila ante nosotros tropas del cuartel general de la cuadragésima sexta zona militar. A continuación, desfila ante nosotros el personal de tiradores selectos y francotiradores, portando los uniformes liches. Los iguales conformamientos de gran poder, como el músico y el barrio calibre 50, cuentan con adiestramiento especializado. Binomios caninos, dentro de sus funciones, búsqueda y rastreo, localización y desactivación de bombas y explosivos. Transmisiones del arma de amado. Este servicio y transmisiones tiene su carga en la instalación, recuperación y mantenimiento de los medios. Humanismo, disciplina, integridad y excelencia. El personal de la salud, representativo del hospital militar de zona. El personal militar de zona. El personal militar tiene como moción principal el recombraimiento y patrocinaje. Estos vehículos se encuentran diseñados con armas colectivas de potencia y volumen. A continuación, podemos observar contingente a motor de la parcha aérea militar. Personal controlador de vuelo del servicio de defensa aérea. La meteorología es la enfermedad de proporcionar la información para el desarrollo de la seguridad de las operaciones aéreas. Vamos a observar la ventiladora, un servicio de dos calibres en cuenta, puede ser utilizado por dos vehículos o aeronaves, formando parte de un sistema de medio para desfelerar la gestión de aeronaves y de gas. Ante ustedes, personal especialista del servicio de mantenimiento de aviación. A su lado, un motor turbo-reactor Alisson, que fue utilizado en el aeronaves de combate, el cual contribuyó a resguardar la eternidad, independencia y soberanía del espacio aéreo mexicano. Enjuvenir al servicio del México, despliegue a nosotros el nombre de género de conflictos de hombres y mujeres en servida militar nacional, demostrando disciplina, esfuerzo conjunto durante su desplazamiento. Por un México de justicia y paz, desfila ante nosotros la esconda de bandera del 24 Batallón de Policía Militar, el contingente de la Guardia Nacional, integrado por elementos de escala básica, con su respectivo armamento orgánico, así como vehículos motorizados, representativos de esta nueva institución. Con fuerte marcial y gallardía, sus integrantes lucen uniformes representativos de la Guardia Nacional, con los que día a día realizan su labor, mantenimiento y un acercamiento constante a las familias mexicanas. Enjuvenir al servicio de la Guardia Nacional, observamos el agrupamiento de Guardia Nacional, representados por vehículos perdiados para efectuar patrullajes, reconocimiento y reconocimiento de cualquier circunstancia. Y para cerrar este desfile, recibimos al agrupamiento montado, que hace gala de sus impotentes y brillosos caballos, pertenecientes a la granja serena de Ixtepec, Oaxaca. A lo largo de la historia, las Fuerzas Armadas y ahora también la Guardia Nacional actúan para garantizar las libertades sociales y el Estado de Derecho con honor, valor y lealtad. Los desfiles militares tienen como fin de mostrar la fuerza con la que se encuentran compuestas las Fuerzas Armadas, por el caso de invasión, agresión o disturbios que alteren la paz social en el territorio nacional. Se empleen con todo su poder combativo a fin de garantizar la seguridad de la población mexicana. El pueblo de México puede confiar en sus Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, sabiendo que en todo momento y lugar por el que requieren los soldados, aquí estaremos. Porque día a día nos preparamos para competir con la misión primordial.